El año pasado Honor llegó a competir en el mercado con un gama media alta, hablamos del Honor 20 y si, como te pudiste dar cuenta se parece mucho al Nova 5T, este equipo tiene grandes características y además un diseño holográfico y una cámara trasera cuádruple. En este vídeo vamos a ver si aún en el 2020 vale la pena. Comencemos con su diseño por la parte trasera, sus marcos son de aluminio y su cuerpo es de cristal, realmente la sensación que te da en la mano es bastante buena, de primera vista puedes notar que estamos ante unos buenos materiales de construcción, realmente Honor y Huawei han sabido hacer las cosas bastante bien, su sensor de huellas está ubicado en el lado derecho, posición que a mi especialmente me gusta mucho, realmente es muy cómoda y a decir verdad este sensor es bastante preciso y rápido. Por su parte la pantalla tenemos un formato IPS LCD con resolución Full HD Plus con un tamaño de 6,26 pulgadas donde no contamos con notch, ya que en su lugar se hizo un orificio para colocar la cámara, esto para darnos un mejor aprovechamiento de la pantalla y lograr un 91,7% del frontal, sus colores y ángulos de visión también son bastante buenos. Tenemos unas dimensiones de 154.25 x 73.97 x 7.87 milímetros y un peso de 174 gramos, realmente es uno de los teléfonos más cómodos que puedes utilizar en tu día a día. Ahora en la parte interna encontramos un procesador Kirin 980 con doble NPU, con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, realmente la experiencia es bastante similar a la que tuve con el Nova 5T, fluida, bastante óptima, se mueve bastante bien en todas tus aplicaciones y juegos, sin embargo ya en aplicaciones o en este caso juegos con gráficos más pesados se nota realmente que en este caso encontramos 6 GB a diferencia de su hermano digamos mayor en Nova 5T que tiene 8 GB, pero bueno a líneas generales es una experiencia bastante buena, no vas a tener ningún problema con correr todas tus aplicaciones de día a día y por supuesto juegos pesados. En el software tenemos Magic UI 3 y en este caso una muy buena noticia ya tenemos Android 10, de hecho tiene unos días que salió ya la actualización aquí en México y por fin la estamos probando y realmente el equipo va de maravilla. Por la autonomía tenemos una poderosa batería de 3,750 mil amperios y un cargador Honor Super Charge de 22,5 watts que es capaz de llegar al 50% en tan solo 30 minutos. Mi experiencia frente a la autonomía no fue del todo buena, realmente llegas justo a cargar tu teléfono al finalizar del día pero bueno realmente su cargador es bastante potente. Ahora en la cámara trasera tenemos 4 sensores, el primero es de 48 megapíxeles de Sony con una apertura de 1.8 que cuenta con un modo avanzado de ultra claridad, además del modo nocturno para conseguir enfoques con mayor claridad y así obtener resultados bastante buenos. Un segundo lente gran angular de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2 y un ángulo de visión de 117 grados con corrección de la distorsión. Un tercero de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 para imágenes de profundidad con efecto bokeh y el último para macro de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4. Nos brindan grandes fotografías con gran detalle, con bastante exposición y realmente bastante balanceadas. Por la cámara frontal tenemos 32 megapíxeles con una apertura de 2.0 y un modo 3D que realmente me sorprendió bastante. Este sensor tiene gran entrada de luz y sirve bastante bien para redes sociales. Y pues nada amigos muchísimas gracias por ver el vídeo, de verdad estoy muy contento de traerles esta alternativa para el 2020, yo sé que ya tiene un ratito en el mercado, sin embargo todavía vale la pena mostrar equipos que tienen propuestas de valor finalmente en el año. Y pues nada amigos muchísimas gracias por ver el vídeo, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, hasta luego.